Hola, Monserrat. En su última temporada... Quiero comunicarles que la relación entre Coqui y yo ha llegado a su fin. Cada vez más emocionante... Bueno, si así están las cosas, Coqui, mueva tus cosas al cortucho. ¡No, Pepe! Lo quiero fuera de esta casa. Acercándose a su gran final... ¡Fernanda de las Casas! ¡Hago esto por ti! No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América.